Música 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 Este es la cámara móvil Si? Música Música Vamos el, vamos el, vamos el, Jenny Se me llevó ahí Jimmy Ahí está atajado por Jeremy Voy a hacer mi comentario verdad En el comentario está Música 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 será para la próxima como metalista un saludo del jugador vamos un saludo para todos mis colegas de Hermelinda que el equipo se miraba de Hermelinda se le dio a Hermelinda se le capó a Hermelinda vamos 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 ya ahorita no estamos vamos ah ah ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Segura, segura! bien arriba y ooooh y aquí estamos en toda la poneda y aquí estamos en toda la poneda y aquí estamos en toda la poneda ¡Qué malas! ¡Jé! ¡Gracias!